Cuando ríes, cuando lloro, cuando hablas, cuando callo, cuando miras, cuando llego Todo ciego y me rayo, cuando digo tonterías, cuando tú te ves bonita Cuando yo te necesito y tú no me necesitas Cuando jodo yo contigo, somos mejores amigos Cuando estamos separados, solo palos y enemigos Cuando sigo, cuando sigo, cuando te corre conmigo Cuando bajo a tu ombligo, cuando pasa todo el frío Cuando me has visto abrio y aún así me has recibido Cuando llamo lo he cogido, cuando llamo no te fías Ni que fuera policía Ni que fuera policía Cuando yo pierdo el control No le veo sentido al sol Cuando estoy dolido, amor Cuando yo pierdo el control No le veo sentido al sol Cuando estoy dolido, amor Cuando tú hagas, trae mi mano Cuando despiertas, te sueltas Jode como otros cabrones Todos escuchan mis canciones Cuando creo, un destino Todos los feos, los suprimos Suprimos tú, no me falles Seremos hermanos de calle Cuantos falles, pero fire Tú me rompes como un flyer Cuando calles, será porque Te veo demasiado bella Te veo demasiado bella Te veo demasiado bella Te veo demasiado bella Cuando yo pierdo el control No le veo sentido al sol Cuando estoy dolido, amor Yo, 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 yo Cuando yo pierdo el control No le veo sentido al sol Cuando estoy dolido, amor Yo, 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 yo